Para quienes se han visto afectados económicamente por la pandemia, fue habilitada la opción de postergar el pago de las contribuciones, tanto para pequeñas empresas o para personas que tengan alguna propiedad. Eso sí, hay una serie de requisitos que revisamos en el siguiente informe. De los cinco locales que hay en esta galería del Barro Italia, dos están arrendados, pero solo uno puede funcionar por ser de primera necesidad. Su dueño, Pascual, ha bajado el canon de arriendo para intentar ayudarlos. Con todo, este año, como sí lo hizo en 2020, no es opción para él postergar el pago de las contribuciones. Eso de estar postergando, 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 es un súper mal negocio, digamos, porque al final la deuda, digamos, para personas que tienen menos ingresos, que son pymes tan pequeñas como nosotros, al final es una buena de nieve. Y aunque él cerró la puerta a esta alternativa, sí está abierta para otras pymes que también se han visto afectadas en medio de la pandemia. Impuestos Internos informó que se implementará la postergación del pago de contribuciones de 2021, ya sea para personas o para empresas. Se realizará de manera automática. Es decir, no requerirá ningún trámite por parte de los contribuyentes. Quienes decidan efectuar el pago con anticipación al nuevo vencimiento en el año 2022, también podrán hacerlo en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Pero atención, porque hay algunos requisitos. En el caso de las pymes, solo podrán acceder las que tengan ventas que no excedan las 100.000 UFs y que hayan registrado una disminución de al menos un 30% de estas en enero y febrero. En comparación al mismo periodo del año pasado, podrán postergar las cuotas del primer semestre. Es un beneficio que sí sirve y se agradece, pero en Chilepan pensamos que la pequeña y mediana empresa no solo necesita prórrogas y préstamos, lo que nosotros necesitamos son subsidios potentes, profundos. La verdad, el pago de contribuciones muchas veces es lo que se deja para el último, ya que se prioriza el pago de cotizaciones previsionales, el pago de proveedores, sueldos. De todas maneras, es un peso menos para las pymes y para las personas. En cuanto a los propietarios de un bien raíz con destino habitacional, podrán acceder quienes tengan un avalúo fiscal de hasta 5.000 UF. Ellos podrán postergar la totalidad de las cuotas. No tendría que evaluar en realidad, sí, de todas maneras, porque mucha gente aquí realmente no tiene pagas contribuciones. Al final, postergar es igual que seguir pagando. La idea es que las contribuciones se rebajen. Según estimaciones de impuestos internos, podrían acceder a esta postergación más de 755.000 personas y más de 65.000 pymes.